En Compromiso Pro, nuestro compromiso es ayudarte en la gestión de residuos para el cuidado del medio ambiente. Nuestro interés por hacernos cargo de la gestión de residuos y de temas de medio ambiente surge en un desafío de innovación abierta que desarrollamos por el año 2018. En la cual se hizo una lluvia de ideas para hacer mejora en todos los procesos constructivos, de manera de hacer más amigables con el medio ambiente las tareas de la construcción. Es un acto de responsabilidad netamente que involucra beneficios económicos, ambientales y sociales. Compromiso Pro te ofrece el manual de gestión de residuos, una guía para mejorar resultados en la generación, manejo y disposición de materiales en tus obras. Actualmente tenemos un plan de gestión de residuos que implementamos en toda nuestra obra y además estamos en constante búsqueda de alianzas con proveedores de economía circular. Intentar concientizar a las personas, generar una obra más limpia también. Aquí trabajamos mucho también con la prefabricación para reducir todo lo que son los residuos. Entendimos que la gestión ambiental trae muchos beneficios que había que tomarlos, estandarizarlos, ¿verdad? Los trabajadores que son conscientes de lo que busca la empresa, como el objetivo de separar, de segregar, de llevar a los puntos de acopio. Ellos entienden y también ven que estamos preocupados desde la administración, los trabajadores y todo el personal está preocupado de este tema. Un compromiso se construye. Súmate y compruébalo en compromisopro.cl